el ejército sirio ha vuelto a cerrar el paso de un convoy militar de eeuu en una zona controlada por damasco en el noroeste del país según ha informado este jueves la cadena libanesa al mayadín las fuerzas sirias han bloqueado una columna de vehículos blindados estadounidenses que intentaban avanzar hacia el sur del clave carretera m4 que conecta la provincia nororiental de al-asaka en la ciudad de alepo en el noroeste de siria el convoy se dirigía a una zona controlada por fuerzas sirias pero fue interceptado por un puesto de control del ejército sirio en la localidad de tal chamirán cita en el frente sureste de la ciudad de tal tamar en el norte de al-asaka conforme a fuentes militares la región estratégica de tal tamar abundante en recursos petroleros fue recientemente escenario de una escalada provocada por eeuu cuyas tropas han colisionado en varias ocasiones con las fuerzas rusas que realizaban patrullas diarias en esta zona por petición de damasco fue el pasado 26 de enero cuando una patrulla estadounidense impidió el paso de tropas rusas que pretendían cruzar la carretera m4 cerca de tal tamar lo que provocó choques entre las dos partes washington que está preocupado por las influencias de las fuerzas rusas y sirias en las regiones norteñas del país árabe advirtió a moscú de evitar actos que desafían la presencia de eeuu en siria este es un conflicto peligroso rusia necesita cambiar sus políticas indicó el miércoles el enviado especial de eeuu para siria james jeffrey quien también resaltó que washington está muy preocupado por los recientes avances del ejército sirio y su aliado ruso en la provincia de eblit último bastión de los terroristas en el noroeste del país estados unidos revertió su decisión de retirar todas sus tropas de siria y tiene desplegados mayormente en el norte del territorio árabe cientos de militares y vehículos blindados alegando apoyar a sus aliados y proteger los pozos petroleros de los grupos terroristas el gobierno de damasco ha denunciado la presencia de eeuu en su territorio y acusa a washington de saquear fragantemente sus recursos petroleros sirios ante el mutismo internacional el presidente de siria bachat al azar criticó la obsesión de washington por el petróleo sirio y a su juicio esto demuestra el estilo nazi a la política del presidente de eeuu donald trump